Dije hace un ratito que íbamos a ser de la educación el motor de la transformación de edificios. Solo a través de la educación, solo a través de la educación verdaderamente vamos a transformar la ciudad, de fondo, desde la raíz. Por eso, en esta pregunta que es de educación, vamos a invertir en la educación académica, vamos a hacer que las escuelas, sobre todo las más humildes, aquellas que se encuentran en lugares antes protegidos, vamos a remodelarlas, vamos a ponerlas bonitas, vamos a ponerlas agradables para que los niños quieran asistir ahí con sus jardines. Vamos a tener que ponerles también espacios deportivos, porque ahorita la verdad es que es terrible. Por ejemplo, en la Polonia Revolución hay niños indígenas y también estiscos mexicanos que toman clases en una pequeña aula, pero en verdad ni siquiera en la pequeña aula les decimos que es un cuarto donde toman clases. Y hay otros que ni siquiera van a clases. Por eso vamos a hacer de la educación un motor de transformación y vamos a invertir ahí los recursos. Pero no solamente ese tipo de educación académica, sino también la educación laboral. En la educación laboral vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una alianza con el SECATI, que es un centro precisamente de capacitación de adultos, para que las personas que no tuvieron en su momento la capacidad de estudiar puedan atender un oficio y les vamos a pagar una beca para que lo hagan. También vamos a la educación, en este caso empresarial, propongo el Banco de las Oportunidades, que es un fondo de crédito para que la gente reciba precisamente un capital semilla, para que pueda establecer su propio negocio, un micro negocio para promover el empleo. Esto va a ser muy importante para la seguridad, como mencionaba ahorita también. También vamos a invertirle mucho a la educación física, el desarrollo del deporte. Entonces, si nos fijamos, es a través de la educación como podemos abatir la inseguridad, podemos también abatir lo que es el problema del desempleo. Por eso va a ser el motor de la transformación de delicias y vamos a hacer de inicia la ciudad más educada del Estado. Pero necesitamos algo, amigo de licencia, necesitamos que nos quitemos los partidos políticos y voten Roberto González Independiente.